Justamente vamos a establecer contacto en Venezuela con Jorge Millán, diputado electo a la Asamblea Nacional y coordinador de Primero Justicia Caracas. Diputado Millán, muy buen día. Gracias por estar con nosotros a esta hora en NTN24. Bienvenido. Gracias a ti, Laura, y a todos los que nos escuchan en América, Latinoamérica y el Caribe. Diputado, antes que nada explíquenos un poco cómo es esa elección que tendrá lugar hoy, como ya lo mencionábamos, y que es a puerta cerrada. Bueno, hoy los 112 diputados de la Unidad Democrática, y recalco los 112 que fueron electos y que es la voluntad del pueblo, escogerán en voto secreto, universal y directo, quién dirigirá el Parlamento Nacional por este primer año, el año 2016. Es una votación donde se presentan dos candidatos. Nosotros de Primero Justicia apostamos al cambio y creemos que eso es lo que va a decidir hoy la Asamblea Nacional. ¿Y qué ventaja tendría, por decirlo de alguna manera, el candidato justamente de Primero Justicia, Julio Andrés Borges, frente a Henry Ramos Ayub, que representa Acción Democrática? Bueno, nosotros creemos que Julio Borges se ha ganado este espacio, es el líder del grupo parlamentario más importante de la Unidad Democrática, que es Primero Justicia, y además, bueno, es un hombre, digamos que reúne las condiciones para el momento político que está viviendo Venezuela, encarna este proceso de cambio que fue la oferta electoral que hicimos a lo largo de la campaña y que hemos venido realizando, acudir a esa invitación. ¿Y cuáles son esas prioridades que plantea Primero Justicia? Bueno, nosotros tenemos una agenda que es un, digamos que una mezcla entre lo político y lo social. Venezuela está viviendo su peor crisis económica y social y, por supuesto, tenemos muy claro que es una crisis que se deriva de la política por una conducción política incapaz, corrupta, que ha llevado a Venezuela después de haber tenido unos ingresos inimaginables por la alza del barril de petróleo a una crisis también impensable. Entonces, nosotros estamos planteando leyes como la entrega de la propiedad de las viviendas que han venido realizando el gobierno, leyes para generar unas políticas de pensionados donde nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, que hoy no tienen para pagar la medicina, que hoy no tienen para realizar sus tres comidas diarias, puedan tener bonos alimentarios para poder paliar esta crisis, pero también tenemos una agenda política muy importante que pasa por la ley de amnistía donde los presos políticos deben ser liberados, deben estar a la calle. En Venezuela no debe haber más nunca sanciones a las personas por pensar, por opinar, por luchar por la democracia y eso lo vamos también a desarrollar desde la Asamblea. Una potente agenda social, una potente agenda política para recuperar la democracia en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con los diputados impugnados? ¿Tienen participación el día de hoy? Sí, por supuesto, para nosotros hay un respeto absoluto a la voluntad del pueblo, el pueblo votó categóricamente por esos diputados y nosotros los vamos a reconocer, no vamos a aceptar que un gobierno que no es derivado del poder popular pueda impedir el mandato popular del Estado Amazonas. ¿Y el 5 de enero qué pasará con ellos, diputado? Bueno, nosotros ya hemos dicho que vamos a instalar con los 112 diputados, pero nos reservamos la táctica de los procedimientos que vamos a hacer para garantizar plenamente desde los dos ámbitos, desde el ejercicio soberano y desde la legalidad, que ha sido vulnerada por esta decisión de la sala electoral, en una decisión entre gallos y medianoche, el que estos diputados asuman como fue la voluntad y la decisión del pueblo de ese importante Estado Amazonas. Pues diputado Jorge Millán, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana aquí en NTN24. Muy buen día. Bueno, buenos días a ustedes y gracias por la invitación. A usted muy amable.